Un barrio de San Fernando de Henares se traslada por el ruido de los aviones, el mundo. Pero vive en el barrio de las Castellanas, en San Fernando de Henares, desde hace 15 años y ha aprendido a convivir con el estruendo de los aviones. Los edificios de este barrio se encuentran a escasos kilómetros de las pistas de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Los habitantes se quejan de que, durante las noches de verano, sufren los mayores trastornos porque deben dejar las ventanas abiertas o resignarse a pasar calor. Los nuevos pisos, situados en el centro de la localidad, han sido pagados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, en compensación por la contaminación acústica que los vecinos de las Castellanas han sufrido durante años. ¡Suscríbete al canal!